Estaba escribiendo en esta mañana y se me llenaron los ojos del ánima. Porque es tan lindo soñar y cuando soñas con esa emoción, esa alivía de que se va a cumplir y traspasarlo en una hoja, escribirlo es llenador, es gratificante, es como que ya afirmás que todo aquello que anhelás, tus sueños, tus viajes, tus encuentros, tus alegrías, tu paz, las ganas de perdonar, una vez que la transferís en un papel, es la viva afirmación de que todo se va a cumplir y es llenador. Porque ahí te das cuenta a través de la escritura que vos en realidad querés cambiar, de que querés ser una nueva persona. Es muy lindo. Y la escritura me ha sonado mucho. Ha hecho cosas que nadie hizo por mí. Me he esmerado muchísimo por cambio. Cambios buenos, salir de los malos y volver a encaminarme. Cuesta muchísimo, cuesta muchísimo. Pero cuesta cuando vos estás solo, cuando vos ves que nadie, nadie se suma a tu sentimiento, a tu dolor. Ahí tal vez duele más y cuesta más. Pero cuando vos te decidís a ese cambio, a decir yo quiero salir de esto porque ya es el tiempo, porque también nos pasa de que queremos cambiar, pero a veces al estar en contacto con otras personas que no te ayudan, es como que no hay un 100% tuyo de que querés cambiar. Entonces se mezclan, se mezclan las emociones, se mezclan las dudas, el decir estoy bien, estoy haciendo bien, pero me estoy contagiando de la negatividad de los demás. Pero bueno, también yo pienso que si no suceden estas cosas, ¿cómo cambiaríamos? ¿Cómo seríamos distintas? Si no, no tendríamos el aprendizaje necesario. Yo admiro y agradezco siempre cada aprendizaje. Yo respeto mucho, pero hoy, tal vez años atrás no lo hacía, años atrás criticaba, rezongaba, lloraba con bronca, no escribía casi nada. Creo que la escritura en mí no es solamente ahora, este año, años, unos 3 o 4 años atrás, que fue que empecé a escribir gracias al minimalismo y gracias a personitas hermosas que se cruzaron en mi camino y que me enseñaron todo este cambio. Y el conocer lo que es el minimalismo hoy. Pero fíjense en que todo eso pasa porque uno lo pide, yo lo pedí. Si yo no lo hubiera pedido, hubiera seguido por el caminante, creo que estaba. También lo que tiene la escritura es que creo que ha nacido en mí desde chica, porque no sé si alguien lo ha hecho, si se acuerda. Antes existían los diarios íntimos que venían con un candadito, cuando yo era de juntar o comprar o pedir que me compraran muchos cuadernitos de eso. Escribía muchas cosas, ya no sé qué habría escrito, ya no existen más. Pero me gustaba, me gustaba tener ese momento. Así tuviera mala letra, no tuviera una buena corrección, no supiera o no entendiera bien sobre los signos de puntuación o muchas cosas más. De seguro tenía errores ortográficos en general. Pero era mi momento de escribir, así como era el momento en que muchas veces quería orar y pedirle a Dios. Ya hay de muy chicas ciertos cambios. Y tal vez no, sino que también, como digo recién, tienen que pasar estas cosas para aprender. Y muchas veces desde chica ya me enojaba, yo decía, ¿por qué si existe un Dios? ¿Por qué yo sigo así? ¿Por qué sigo viendo cosas feas? ¿Por qué sigo viviendo en este mundo que no quiero? Pero claro, todos pedimos el cambio. Cuando vos los pedís de corazón, cuando te humillás ante eso, todo llega así, de esta manera. Y yo soy feliz, escribiendo hoy en día soy muy feliz, me gusta. Ahora en este momento estaba haciéndolo y fíjense en que no tengo gran libro. Y a veces digo, como me encantaría tener esos cuadernos que tienen ciertas youtubers, los Bornal Journal, algo así, bueno, no sé muy bien pronunciarlo. Tal vez porque es coqueto, es lindo ver un cuadernito así, estilo libro, donde se hacen lindos dibujos. Pero yo digo, ¿por qué? ¿Por qué querer siempre lo que tienen los demás? Está bien que ellos lo tengan, pero ¿por qué yo querer tenerlo si... En fin, es un cuadernito, el cual yo, si teniendo este cuaderno ahora, puedo llegar a comprar figurones, lápices y empezar a dibujar y dejarlo coqueto. Pero sé que si me tomo ese tiempo para hacer eso, luego lo que voy a hacer es quemar a un libro. Quemar ese cuaderno. Entonces sería un gasto de energía. Pero, fíjense, para todo tengo un pero. Pero también digo, bueno, pero fue el momento en el que yo estuve así y retracté todo en ese cuadernito y me gustó. Y en ese momento seguro sentí cosas lindas y por eso lo hice. Pero me ha sanado muchísimo, gente. Me ha sanado muchísimo la escritura. Y siempre digo, escriban, pero bueno, hay gente que no hace caso. Y quienes hacen caso ven que es cierto. Que son afirmaciones poderosas las que ponemos a través de la escritura. Porque van acompañadas de nuestra emoción del momento, de nuestros sentimientos. Y aparte es como un... Es como vaciar la papelera de reciclaje. Claro, porque vos volcás todo lo que tenés en la mente. Y luego la mente te queda... Como que no tenés nada en qué pensar. Estás ahí, no digo ida, pero... Pero vos ya ves una paz interior, ves una tranquilidad. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Y no le dedicamos el tiempo. No le dedicamos el tiempo. Yo me he puesto firme ahora a escribir. Empecé... Ya me voy a fijar cuando empecé. Creo que el 27. Acá está. El 26. Si no me equivoco, el 26. No, no fue el 26. Y miren lo que es, porque está medio roto. Es que hace poco hice una desploración y bueno, es mi... Yo dije, le arranqué ciertas hojas. Estas son ya anteriores. Es mi trifecta matinal. Acá está. El 25. Acá dice. Le he escrito todo esto. Son muchas hojas. Son muchas hojas. El 25 de octubre volví a empezar a escribir de vuelta. Y sí tengo eso de que escondo mi cuaderno. No me gusta que nadie lo vea, ni siquiera mi compañero. Porque son cosas que son mías. Yo creo que a nadie le va a gustar que alguien lea lo que es algo privado tuyo. Pero sí, una amiga me dijo una vez. Emi, si alguien llegase a encontrar tu cuaderno, si vos escribís cosas buenas, yo creo que lo que vos vas a hacer es incentivar a la otra persona. Y la otra persona te va a conocer más. Y se va a motivar. Y vas a ver quién sos, en realidad. Y sí, no está mala la idea. No está mala la idea. Está bueno eso. Es muy cierto. Pero creo que a veces uno tiene ese, no sé si sería pudor, pero ese miedo a que alguien sepa qué es lo que vos sentís. Porque a veces hablamos poco. Hablamos poco y no hacemos nada. O a veces hacemos mucho y hablamos, no, perdón, al revés. Pero es lindo. Es muy lindo. Amo la escritura. Gracias a Dios por tener estos dedos y la capacidad de poder pensar diferente, quererme diferente y querer al otro diferente. Y conocerlo al día afuera de mi casa, conocerlo distinto. Me encanta. Me encanta todo esto. Y bueno, ahora lo que estaba escribiendo es sobre viajes. Desde que compré mi auto lo que hago es, en el momento que se fue, es cargarme hasta irnos. Me encanta conocer, me encanta conocer, he conocido lugares que a lo mejor los conocía desde chica, pero no los recordaba. Y claro, los años pasan y todo cambia. Y a veces me dicen, pero por qué no te haces un viaje más lejos, más largo y conoces otros lugares. Porque acá la ciudad es siempre la misma, porque yo conocí un poquito, un distrito cuando yo era chica y ahora ya tengo un poco más de la mitad de lo que era cuando era chica. Entonces supongo que ese lugar, entonces supongo que ese lugar cambia. Y siempre digo, y tengo ese anhelo de conocer lugares de afuera. Pero yo creo que si no empezamos por lo más chico, por lo más insignificante, creo que sería imposible llegar al otro punto. De acá la ciudad y alrededor es, es muy lindo, es muy verde. Aparte, ahora que tengo a los chicos, los chicos conocen muchas cosas. Han conocido a los carpinchos, las iguanas. Ya las conocían, pero hoy salir a la ruta de conocer un ciervo es distinto, es muy distinto. A verlo en la tele, a que lo conozcan, a que lo vean, que está ahí cerca de ellos. A conocer que existen insectos distintos, de distintos colores, peces. Del más grande al más chico, del más chico al más grande. De ir al río, poder tocar las piedras, jugar con la arena. Es todo muy distinto. Y siempre lo le leí tener un gusto, siempre lo crece. Me acuerdo cuando era adolescente, soñaba de noche, que iba en una ruta y que manejaba. Qué bárbaro. Y a veces decimos, ¿por qué esperamos tantos años? ¿Por qué tantos años para luego llegar a ser más grande y tenerlo recién ahora cuando lo podíamos tener antes? Pero claro, todo es un proceso. Y a veces no entendemos de que para todo existe un proceso. Y que hay pasos a seguir. Y bueno, ahora me estoy motivando con un canal de YouTube que se llama... ¿Cómo era? Trippin TV. Trippin TV es de acá, de Argentina. Y no puedo creer cuántas maravillas hay en el mundo. En el mundo y en Argentina, porque es un canal que solamente se ven videos de Argentina. Yo creo que en mi otra vida debía haber sido viajera. Creo que sí. Porque si no, ¿de dónde van a ser todo este amor por querer viajar? Sé que lo voy a hacer. Sé que lo voy a hacer. Sé que voy a llegar. Hay un lugar que me está llamando. Yo le llamo mi montaña. No sé qué va a ser el día que llegue a esa montaña. Va a ser un desborde de emociones. Queda muy lejos de acá. Sé que voy a llegar. Y sé que hay días en que ese lugar me llama. Hay algo especial ahí. Sé que hay algo para sanar justamente en ese lugar. Y que también necesito conocerlo. Necesito conocer ese lugar también. Y bueno, no sé. De alguna manera vamos a llegar. De alguna manera voy a salir. Voy a emprender ese viaje. Sé que todavía tengo cosas por sanar. Cosas por solucionar. Situaciones que arreglar. Y sé que todo eso va a llegar. Pero a veces Dios te dice, no. Primero solucioname esto. Es como cuando vos, tus hijos, tus hijos te piden. Bueno, mamá, ¿me das permiso para ir a tal lugar? No. Yo te lo doy al permiso. Pero primero arreglame la habitación. Primero hace esto. Primero hace aquello. Primero hace todo otro. Y después yo te doy el permiso para que vos vayas. Y fíjense que con nosotros, quienes somos más grandes, sucede lo mismo. Pero cuando estamos ciego, estamos enojados, estamos en ese mundo en donde no queremos despertar. Claro, este viaje a querer salir de este mundo se nos hace eterno porque no despertamos en conciencia. No despertamos. No vemos la realidad de otra manera. No solucionamos nuestros problemas. Es más, tenemos un millón de problemas y a ese millón le agregamos un millón más. Y es más lento aún porque no salimos más. Entonces, ¿cómo vas a querer agarrar tu mochila y salir, irte a esa ruta, a esa carretera o a esa provincia, a ese país? Si primero no solucionaste lo que tenés. Yo pienso que es así. En mi caso es así. Entonces, yo hoy he tomado la rienda y creo que este año ha sido mucho más fuerte la rienda que he tomado. Es mucho más fuerte la decisión que yo he tomado en decir, no, hoy, este año, mis cosas tienen que cambiar. Yo quiero hacer esto porque lo anhelo mucho. Yo necesito hacer esto. Necesito soltar. Necesito depurar. Necesito quemar. Necesito hacer limpieza energética. Necesito que ciertas trabas se destraben. Necesito estudiar. Necesito crecer. Pero todo es más allá de lo que necesito. Yo necesito, quiero y lo voy a hacer. Y para que estas cargas no queden siempre en mí y que la mochila que llevo en mi espalda no duela tanto, necesito volcar todo en un papel. Necesito volcarlo con enojos, con llantos, con emociones, con alegrías, con todo lo que entra en lo que es emocional. Y decir, bueno, a ver, universo todo tiene un límite. Yo quiero crecer como persona, quiero crecer como persona espiritual. Quiero tener avances si no los estoy viendo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es mi traba acá? ¿Qué tengo que solucionar? Entonces cuando vos volcás todo en medio de la escritura, es increíble porque es como que vos, ahí tu mente se abre y vos decís, Ah, acá era, era esto lo que yo tenía que solucionar y ¿por qué no lo vi? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos ciegos, porque acumulamos todo en esa mochila y hacemos toda una mezcla y cuando nos sentamos y queremos organizarnos, no sale nada, no sale nada. No sale nada y es como cuando vos ordenás tu casa y tenés un despelote y decís, Pucha, pero ¿por dónde empiezo? Porque necesito la cocina despejada, pero tengo la mesa sucia, tengo los platos sucios. ¿Pero cómo empiezo? Y bueno, es ahí cuando vos te parás enfrente de tu cocina, ves el desorden que hay y decís, bueno, lo primero que quiero hacer es, se supone que tomar unos mates, pero mi mate está sucia con hierba de acerías, no tengo gas y bueno, primero son los pasos. Si queremos tomar mate, bueno, lavaremos el mate, la bombilla, le cambiaremos la hierba, llamaremos al garrafero que nos traiga una garrafa y es así nuestra vida, es así nuestra vida. Pero yo te lo digo que es así, para mí en lo personal, porque no todos somos iguales. Iguales. Y hoy en día todo ese proceso yo lo amo, me encanta. Y cuando veo a otra persona que tiene tanto despelote y se pregunta o me dice, viste, me pasa esto y aquello y no sé cómo hacer y yo digo, por Dios, yo tengo la respuesta. Yo tengo la respuesta y sé que si vos vas a empezar a ordenar, porque todos somos el mismo reflejo, ahí van a empezar a haber cambios cuando vos te decidas a que en tu casa tiene que haber un cambio y en vos mismo y que ambas cosas se van a acompañar y ambas cosas van a cambiar y a ambas cosas le van a representar cosas buenas y van a aparecer cosas buenas y nuevas cuando vos hagas toda esa depuración, que es la misma depuración por dentro que vos tenés, porque claro, también sucede que cuando estamos mal, en mi caso yo cuando estoy mal a veces renuncio a querer ordenar ciertas cosas, me cuesta mucho ordenar la habitación de los chicos porque quiero que sean ellos quienes lo tengan que hacer. A veces ordeno mi cama, mi placar y no le paso la escoba y sé que hay algo más ahí, sé que hay algo más y a veces me siento cansada porque vengo con una mochila desde hace muchos años y yo digo, ¿cuándo se va a cerrar esta mochila? ¿Cuándo se va a vaciar? ¿Cuándo va a ser el día que yo le pueda hacer esa depuración para yo seguir caminando y que esta mochila no me pese tanto? ¿Cuándo? Y ahí está mi respuesta, cuando yo empiece a barrer todo lo que tengo por dentro, cuando empiece a sacudir todo lo que tengo adentro. Y bueno, cuando me suceden esas cosas, tenga el despelote que tenga en mi cocina o en mi habitación, me siento y escribo. Y cuando empiezo a escribir, es como que ahí me limpio y yo digo, bueno, me nace capaz que sin darme cuenta en ir y barrer mi pieza, en agarrar y lavar los platos, que no tengo muchos, pero bueno. Ir y limpiar mi heladera, porque a veces la veo que está sucia y no, como veo que mi mesada está despejada y limpia, mi heladera queda ahí en espera. Pero claro, tengo que también repasarla. Y bueno, así pasa con todo, gente. Es así. En mí, en lo personal, es así. No sé en vos. Pero creo que no hay mucha diferencia.